y este guaragua está llevando adiós el mismo pájaro de diablo y también estamos huérfano de policía aquí huérfano de policía en la mayoría de los policías y esto nos está arropando nos está arropando aquí mucha delincuencia delincuencia no está arropando toda la delincuencia nos está arropando aquí no hay policía un llamado al jefe de la policía por favor que no mande policía por favor que no hay uno solo y no que a veces tengo que agarrar para que vaya a hacer la inteligencia